Buenos días raza, aquí amaneciendo, un día de descanso, ahí está Maribel, Mari saluda, amorcito saluda, buenos días, buenos días, mi día de descanso, aquí estoy ahora con la Renata, aquí amaneciendo con la Renata, nos vamos de compras, la Lina, Miguelito, la Mari terminando la edad de comer al niño, que ya está grande el cabrón, pero todavía come, nos vamos de compras, el calendón, las camitas que están vacías, que las niñas se quedan dormidos con nosotros, no se quieren dormir en la camita, se la pasan casi con nosotros, pues aquí amaneciendo, martes, mi día de descanso, lleve los morros a la escuela, me vine a echar otro sueñito, otro coyotito, sale por raza, un rato nos vemos, Dile bye mami, buenos días, dile, bye, buenos días, buenos días, buenos días, a ver qué vas a hacer, qué vas a hacer amorcito, hola Miguelito, hola, 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 ahí está el Miguelito creciendo el cabrón cada día, no sé quién vamos raza, ahorita voy a desayunar, todavía tenemos el Santa Claus aquí, la Renata, Renata, ahí anda, ahorita está la rata, la Lina sigue dormiendo, así amaneció el día, medio nublado, lluvio ayer la noche, me voy a echar un baño, me voy a desayunar, ya está listo señores, una pechuga de pollo con mi arroz, las tortillas que no deben de faltar, aquí está, ya está listo, esta está como yo, no quiere dejar el teléfono, como ahí, como la niña, su arrocito, que casi no quieren comer carne, que no sé quién salieron, porque yo, para carne, mira nomás, pero las niñas, lo que es la Renata, y la, lo que es la Renata y la Lina, no comen carne casi, quién sabe, Miguelito, que ya pues quiere su plato, tiene el platito de Miguelito, su arrocito, Miguelito, bravo, bravo, echa el aire, echa el aire, echa el aire, mi señora, falta tu plato amorcito, ¿está caliente mami? apágalo un ratito, apágalo un ratito, apágalo, apágalo un rato, porque vamos a comer, ok, ahorita apago mi teléfono también, aquí está mi salsita, salsita, para acompañarlo, porque sin la salsa, no es igual, sin la salsa, no es igual, aquí está mi salsita, mi salsita, mi jugo, mi juguito de uva, con su hielito, porque aunque haya frío, me gusta el hielo, mis señoras, se está sirviendo, sale raza, nos dejo, ahorita, después de esto, voy a ir a casa de un amigo, porque dice que vaya, que vaya a levantar unos aguacates, morre unos aguacates, oh oh, al rato lo vemos, a ver si, llora, llora pues, a ver, llora, llora, a ver, es mañosa, a ver mami, tu copete, enseña a la gente, tu copete, enseña tu copete, señores, se cortó su copete, se cortó su copete, mi hija, Renata, tremenda, sale farraza, nos vemos al rato, voy a comer, vamos a ir a la huerta, de los aguacates, vamos a ir a la, papi, una huerta de aguacates, que me van a regalar, una bolsita de aguacate, aunque sea, papi, yo con mi, con mi uva, con hielo, y mi señora, con su cafecito, a ver, que mami, aquí, está caliente, el aire pues, quiera tu chupón, quiera tu chupón, apaga el teléfono, ya para apagar el mío, apaga tu teléfono, apagalo ya, porque vamos a comer, apaga el teléfono, te voy a pegar, no, ya apagalo, vamos a comer, voy a apagar el mío también, apagalo pues, no, apagalo, apagalo, ahorita te lo enfrío, apaga tu teléfono, porque la gente mire, la gente está viendo, apagalo, ya, ok, ahorita vamos a comer, te apago el mío, sale por raza, nos vemos al rato, aquí vamos raza, ya vamos por la, por los abacates, por los abacates, vamos a visitar un amigo, y ya me pasé me pasé la calle estamos dando la vuelta a ver, mira para acá porque está cabrón aquí vamos a ver nos vamos de regreso Miguel, ¿es el que te pregunté que se ve a casa? no estamos abajo, ¿va? allá está la autobús arriba sí vamos de regreso mira las vacas la vaca mira linda la vaca sus pájaros las vacas como huevonas están allá paramos al lado de las vacas no hay calle no viene el carro mira las vacas mamita mira tata las vacas no hay carro atrás mira las vacas Salina mira las vacas ahora que van a ver ahora sí que valiente eres mami oh caballo también mamita le dan miedo a las vacas ahora sí nunca las venían tan cerca mami mami ojo caballo dílele a tu papá que te compro caballos papi que mami que es un caballo mami si no hay que comprar un caballo en la jornada si si y me guía aquí no creo que andas aquí voy manejando con calma si miren que sale mal el video porque ando manejando y no ando viendo la cámara ando viendo el ay que puesta por aquí ando viendo la calle si mami si ok dice que le vas a comprar un caballo una vaca si tata si ok mami pero como ven aquí oye vamos a revertir la verdad es escasoros ahí ahí están las huertas de aguacate mira miren nomás miren las miro mary los aguacates son las huertas esos son los aguacates pues sí esos son árboles de aguacate un poco sí mira también los de allá enfrente mira todos esos mira los miras allá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atente a las consecuencias porque es propiedad privada. Gracias por ver el video. La ranata me. La ranata me. Sí, tata. La ranata me. 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 Creo que esta la casa del patrón de ellos Y llegue por la parte de enfrente Allá vine Si ahí esta el cabrón Allá esta Póndelo ahí Oh Allá esta el cabrón Ahí esta el wey Nosotros vamos a bajar Nosotros llegamos por la parte de enfrente Nosotros cuando yo subo subo por la parte de atrás Mira como tienen de perro Saluda a la cámara wey ¿Qué onda el weyco? ¿Cómo andamos? Andaba bien perdiado Ya has acordado del perro ¿Que estas cortando mami? Mira el video ¿Que estas cortando? ¿Avocate? ¿Avocate? Aquí andan cortando abocate mis hijas Mucha ronda ¿Y esta me deja esta? No hay guaguas mami Aquí estamos cortando unos aguaquetitos Aquí el camarada lo miro lento para cortar Pero aquí anda cortándolo wey Ahora En Baron Aquí Derecho Enowym